Yo no me causa rubor de... Podríamos frivolizar con la escenificación romántica de Pedro Sánchez tras anunciar un periodo de reflexión para decidir si dimite o no después del infame acoso mediático y judicial que ha sufrido su compañera. Podríamos enumerar todas las veces que los cañones de la otra derecha mediática, policial y judicial, ha apuntado sus supuestos aliados políticos y él ni habló ni legisló. Podríamos hablar de Vicky Rosel, Mónica Oltra, de Irene Montero, de Pablo Iglesias o del independentismo vasco y catalán. Pero no lo vamos a hacer. Te cuento los tres escenarios posibles que podrían llegar a la política española tras la decisión que toma el presidente el próximo lunes. 1. Una moción de confianza. Esta sería la opción menos arriesgada. En esencia, Sánchez sometería su cargo a una votación en el Congreso de los Diputados, como si fuese una nueva investidura. No implicaría su dimisión y obligaría a sus socios de legislatura a reafirmarse con su apoyo a, ojo, 15 días de las elecciones catalanas. 2. La dimisión. Todas somos humanas y Pedro Sánchez también. Si realmente ha llegado a su límite y decide dejarlo aquí, podría dimitir. No convocar elecciones y dejar a alguien en su puesto para construir un nuevo liderazgo desde la Monclova. 3. Convocar elecciones. El presidente podría dimitir, ahora sí, y esta vez convocar elecciones. Pero la Constitución no le permitiría hacerlo efectivo hasta el 29 de mayo. Tiene que haber pasado un año desde la anterior disolución. Tome la decisión que tome, Sánchez habrá conseguido cambiar el marco discursivo con una jugada de estas características. Ya no será más el acusado. Desde hoy será la víctima. Nosotras podríamos insistir en que incluso los gobiernos del PSOE han alimentado con dinero público a este tipo de medios que esparcen bulos a diario y hoy piden la cabeza de su líder. Pero no lo vamos a hacer porque nosotras, humildemente, hacemos periodismo crítico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!